Bueno, aquí estamos en Pulmer Ute, es un bar muy recomendable aquí de San Anton, para la mediodía. Musiquita, hot dogs, cervecitas, de todo. Y bueno, un día que hemos tenido muy bueno. Y tú quieres saludar a Rincones. ¿Qué tal el día de esquí? Fantástico, ¿no? Vamos a llamarnos un poquito por ahí. A ver un poco el valle. Vamos aquí a 2.285 metros. Es que bastante frío, eso sí es. Es una estación muy fría. Bueno. Un poco un buen sitio para parar a comer.